hoy. Cumplióse, Gabriel. La profecía. Completose. El séptimo sello se ha roto, el anillo de los nivelungos ha llegado al dedo de Hilda. La gorda ha cantado. La gorda ha cantado, chucha, hubo, hubose bolseado. Bolseatum est. Bolseatum est. Fíjense que ya se aprobó la reforma judicial y pasará al pleno. Morena y sus secuaces aprobaron la reforma al Poder Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. No, todavía que sea eso. Y ahora le toca al pleno discutirla y votarla, pero pues, compadre, ese pleno de plano. De plano con el pleno. No, no, compadre, eso sí, o sea, va a ir más de bajadita que senador. Están muy plenos en el pleno. ¿Eh? Están muy plenos en el pleno. ¿Qué incluye la reforma, señor Torres? Esta incluye la introducción, esto es, compadre, los jueces sin rostro. Sí, aquí tenemos una interpretación de la inteligencia artificial de los jueces sin rostro. ¿De qué? Ahorita ahí, mira. Ah, mira, muy bien. Producción. El señor, el señor buen rostro, pero ya nomás se llama antirostro. Malacara. Malacara. Y esto es para que esta doña. Este es para, en casos de... ¿Quién es Luis María Aguilar? Eh, nos va a regañar, me va a escribir por WhatsApp, güey, ah, es cotorreo Luis María. Es de Chile, es de Chile. Y entonces el tema es que esta figura de los jueces sin rostro se quiere hacer para cuando estén haciendo delincuencia organizada. Sí, para cuando juzguen, no ellos, ellos no hacen la delincuencia organizada. No, 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 exacto. Ah, cuando juzgan. Sí, 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 ajá, lo dije. O sea, Gabriel, ¿se entiende? ¿Se entiende qué? Sí. Espero, espero. Bueno, esta reforma incluye la introducción de jueces sin rostros para casos de enjuiciamiento de delincuencia organizada. También, esta es la que más me pica, elección de jueces por voto popular, compadre, ¿cuándo hemos sido buenos en el voto popular? Ahí está Cuauhtémoc Blanco, ahí está Carmen Salinas, ahí está este... No se llevó a cabo ese juicio para los expresidentes. ¿Cómo? No se llevó a cabo el juicio para los expresidentes. No, tú estás pensando en consulta popular. ¿No es lo mismo, señor? No, lo mismo, señor. La consulta popular es cuando dijeron que iban a juiciar este expresidente, si nunca pasó, o cuando le pidieron permiso a la mala naturaleza para hacer el tren Maya, o cuando se puso de consulta si querían rifar el avión, que no se rifó y se lo vendimos a un narco. Y aquí sí sucedería. Y acá lo no, acá es que va alguien, un hijo de vecino ahí, diga, yo me quiero poner de juez, y de repente estás votando por Zapata para juez. Sus estudios lo avalan. Exacto. El tema es que causa, ahí lo peligroso es que México no se caracteriza por escoger muy buenos candidatos. No, no. Solemos no. O sea, el juez madrazo. Solemos no. El juez, el juez Noroña. Solemos no preferir al más apto, sino al más popular. Al más, exactamente. O sea, ya, ya, ya yo veo ya Carelli Ruiz jueza. Híjole, jalo. Gomita jueza. Adrián Marcelo magistrado. La ministra goma, porque es consejera. El ministro Mayito, o sea, sí lo van a hacer por la vía popular. Y ahora, aquí lo popular, puta, tampoco es el más inteligente que digamos, y que no, hombre, es bien popular el científico. No, 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 está ahí. El tema es que ya, ya la oposición está criticando la reforma por el posible impacto que tenga en la independencia del Poder Judicial, porque ya tienen la, el Poder Ejecutivo. En resumen, ya está más adentro que afuera. Sí, 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 sí. Bueno, no, 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 esto ya, ya se acusió, ¿eh? Aunque todavía anoche hubo manifestaciones y todo ahí. Sí, pero, o sea, ahora, la, 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 la gente se va a seguir manifestando, eso es seguro. Sí. Pero, pues, aquí es la cucharada de, sí o sí. Porque así es como se maneja Moreno. Qué triste estoy, Chumel. ¿Eh? Qué triste estoy. No, sí está gacho, sí está gacho, neto, o sea, de, de que, las, los dos knockouts que vivimos esta semana, esta y la pasada, con esto de la reforma judicial y lo de las organizaciones autónomos, eso va a pegar en la historia, compadre. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la reforma también. Échale. Estamos de regreso de la Radio de la República, el programa con el mejor humor, a pesar de Gabriel. Qué bárbaro. ¿Eh? Qué risas. Las risas nunca faltan. Le estamos platicando en el primer bloque acerca de que ya pasó lo que iba a pasar y le dijimos que eso le advirtió. Que es la reforma judicial, ya pasó en la comisión de puntos y ahorita ya va al pleno y se va a discutir, pero es esas discusiones que ya están perdidas, compadre. Es tú ya con tu vieja si ya llegas borracho, ya perdí. Sí, sí. Es mejor vi. Cuando ya traes este diamantín ahí en. Sí, ya tres. En la zona intergluteal. Hasta el número de la cariñosa, así en la manga, o sea, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ya nada más bajas la cabeza. Sí, ya no me dices, mi amor, te compré un reloj. Y dices, vienes, vienes, vienes de las, vienes de las cariñosas, ¿verdad? Sí. 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 Ni son tan cariñosos. Ni son tan cariñosos. Está bien caro. Exacto. Ni me completé nada. Entonces, bueno, lo que se está tratando acá es que los trabajadores del Poder Judicial siguen, siguen protestando. Sí. Y ahora se describieron las universidades, porque estaban ahí los jueces y los magistrados y luego se sumaron. Primero eran los trabajadores. Primero eran los trabajadores ahí. Y luego después fueron jueces y magistrados con otros mil. Mucho pueblo, mucha banda, se está juntando. Y luego y la universidades. Universidades. Que son la UNAM. ¡Hala! Estudiantes de Derecho de Universidades como la UNAM, el ITAM y la Ibero. Rechazan la reforma del Poder Judicial y este, por otro lado, bueno, ya uniéndose así a los más de dos mil trabajadores del Poder Judicial, incluyendo jueces y magistrados, que se manifestaron anoche en el Ángel de la Independencia, ahí en Paseo de la Reforma. Y el rollo es que acá, pues las universidades están argumentando que esta reforma, como lo hemos dicho en contables ocasiones, pone en riesgo el equilibrio de poderes. Porque es, si ya tienen el ejecutivo, con AMLO, y luego el legislativo, que los diputados y los senadores son soldaditos del presi, bueno, de Morena, y ahora este tipo de reformas, yo nomás le quiero decir a usted, Gabriel. Ahora, yo no quiero ser la... El ave de mala huerta. No, no quiero ser la Laura Zapata de este programa, pero así empezó Venezuela. Así Venezuela. Lo primero... Así Venezuela empezó. Así Venezuela, porque Chávez, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo en el gobierno fue desmantelar el Poder Judicial y creó un tribunal judicial. Sí. Y luego puso los organismos autónomos, los castró. Pues no lo permitamos, no. Pues es que ya, ¿qué? Dile no a Chávez y sí a las Chávez. Ajá, exacto. Pero el rollo, y sí a las Chévez. A las Chévez. No a Chávez, sí a Chévez. Sobre todo.